Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega a Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Bienvenidos al sorteo número 61-31 de Cafeterito Noche para hoy. Domingo 17 de abril nos acompaña los delegados de apostar y letería de Risaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo. En todos los puntos apostar. Su suerte es facilísimo. Raspe gana premios al instante. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con Chance Millonario. 6, 5, 4, 4. Verificamos 65-44. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a todos nuestros apostadores en La Merced. Recuerda que con Cafeterito hay más oportunidades. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.